Con el lema La Alimentación como un Derecho se presentó en la Ciudad de Buenos Aires el primer Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios que se realizará del 3 al 5 de junio en la localidad misionera de Posadas. Por ejemplo en Misiones estamos trabajando con 52 ferias con un grupo de jóvenes que se llama Unijofen también que trabajan junto en diferentes localidades en donde Misiones son 75 municipios, ya tenemos feria en 52 municipios en algunas tenemos más que una feria franca hay municipios que tienen, por ejemplo Posadas tiene 9 puntos de venta Iguazú tiene 5 y después los otros municipios que están trabajando también con más que un punto de venta en total en Misiones tendríamos más o menos unas 100 ferias. La diferencia hay que las ferias francas son directamente del productor al consumidor no hay intermediario en él y sin embargo el Mercado Solidario a través compra en los grandes mercados y lo venden los conurbanos armando ferias en diferentes lugares por ejemplo la de la sala A, la matanza y otros. El productor lleva en forma directa a la feria es el lugar de pendio venta y lo vende al consumidor directo o sea que la economía ha mejorado después de la feria se está terminando con los intermediarios la idea es terminar directamente darle valor agregado al producto en el mismo terreno y vender a los consumidores. En el 96 es como que hay una fiebre en toda la Argentina de lo que es las ferias francas y empiezan a crecer Chaco, Corriente y Formosa es un movimiento que lo hace porque sí o sí estamos compartiendo digamos un crisol de raza donde tarde o temprano las colectividades se entrecruzan digamos entre provincias y hace de que eso se empiece a masificar digamos en lo que es feria franca. Para nosotros el mercado local solidario y feria franca vendría a ser lo que desempeñaba históricamente el trueque que tiene que ver con nuestra cultura el trabajo de trabajar la tierra de cultivar el ecosistema lo que es el medio ambiente respetar en sí la diversidad de producciones que hay porque culturalmente somos diversos y la feria franca para nosotros es eso es visibilizarnos en el sector tanto los productores familiares como los campesinos y los pueblos originarios. Con una mirada de la inclusión de hombres y mujeres que en el momento de la crisis encontraron alternativas para la supervivencia y sobre todo para un rescate de un saber popular, del trabajo y nuestro ministerio tiene mucho de ese trabajo territorial y desde el primer día de la gestión impulsamos el recupero de los saberes de la gente del desarrollo productivo de nuestro país de pensar que el mejor ordenador social en nuestro país es el trabajo. Se piensa que digamos las exportaciones o los negocios internacionales son la política agropecuaria pero para este ministerio también lo que es la producción de alimentos de los pequeños productores el alimento como un derecho un derecho para todos los argentinos también es política agropecuaria porque garantizar que todos los argentinos puedan tener alimentos sanos en su mesa de calidad y que puedan los pequeños productores formar parte, digamos, estar incluidos dentro de lo que es todo el conjunto de la sociedad de esta Argentina tan grande que nos contiene es parte de la política agropecuaria. Tenemos la posibilidad de, digamos, institucionalizar esto para que más argentinos accedan a alimentos sanos alimentos con precios justos directamente, digamos, de los productores a los consumidores y, bueno, de alguna forma la experiencia de ampliación de los mercados como se está haciendo la Secretaría de Comercio con el mercado yo tengo 5 hijos así que compro en el mercado central como compro los alimentos y la diferencia de precios que uno encuentra es fundamental esto se está replicando en las distintas comunidades del interior profundo de la Argentina en donde gracias a estos productores fundamentalmente, aparte, esto lo vimos cuando fue el locau patronal en donde, por ejemplo, no llegaba la leche no llegaban un montón de alimentos estos productores eran los que hacían el abastecimiento de estas pequeñas comunidades.